Hola Rocío, Fondi, ¿qué tal? Buen día para ustedes también. Claro, Fondi, tiene que ver con las vacunas y con una vacuna muy específica, muy especial, podríamos decir, que se comenzó a aplicar ya desde este año y que está trayendo buenos resultados y que ahora se extiende. Y hablamos de una vacuna específicamente para embarazadas, para el virus incisial. Estamos aquí con la doctora Gabriela Kremens del Programa de Inmunización Provincial. Bueno, doctora, una vacuna, decimos, muy importante. ¿De qué se trata? Bueno, hola, ¿qué tal? Sí, la verdad, una vacuna muy esperada es una vacuna del virus incisial respiratorio que se incorporó este año a calendario nacional de vacunas, específicamente para las embarazadas entre las 32 y 36 semanas, 6 días de embarazo. La idea es que se vacuna la embarazada, la protección no es para ella, sino que es para su bebé. Cuando nace, durante los primeros 6 meses de vida, queda protegido para la bronquiolitis por virus incisial respiratorio. Había una fecha, pero se extiende. ¿Hasta cuándo y cómo puede nacer? Tal cual. Esta vacuna se incorporó este año a calendario nacional, pero es una vacuna que se va a aplicar en forma estacional, es decir, se aplica de marzo hasta julio, y este año se extendió un poco más, se va a hacer hasta fin de agosto, porque la idea es poder aplicar la vacuna antes de que empiece a circular el virus incisial respiratorio, y luego se desciende la vacunación cuando empiezan a descender los casos. Todo esto, epidemiológicamente, se va comunicando el programa con Nación, y ellos son los que determinan cuándo se termina de aplicar la vacuna. Este año, entonces, es de marzo hasta agosto. ¿Cómo tienen que hacer las embarazadas que estén dentro de ese periodo? ¿Dónde se pueden acercar para consultar, para vacunarse? ¿Y qué tienen que llevar? Perfecto. Esta vacuna es una vacuna que es gratuita, es obligatoria, no necesita orden médica, pero sí o sí se necesita algún certificado en el cual se deje constancia de la edad gestacional, porque, como dijimos, se aplica específicamente en esta edad, entre 32 semanas y 36, 6 días. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esté específicamente entre esa edad gestacional. ¿A dónde se pueden acercar? A cualquier hospital con vacunatorio, a los centros de salud que hay en la ciudad, bueno, en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe, y también hay efectores privados que están aplicando la vacuna a su vacunatorio de confianza. Bueno, nosotros tuvimos un gran respaldo de los profesionales que tienen a cargo a las embarazadas, ya sea los médicos generalistas, los obstetras que nos dieron su apoyo, a quien confían las embarazadas en ellos, entonces tenemos, por suerte, un gran apoyo de ellos. Los farmacéuticos también, algunas farmacias, ¿cómo es eso de que los han apoyado, aunque sea para la consulta, para explicarle a la embarazada? Tal cual. Se hizo también acuerdos de colaboración con colegios de farmacéuticos, con capacitación para dar una información realmente que tenga una validez científica, y también se está aplicando en farmacias la vacuna de virus incisial, además de la vacuna de COVID y la vacuna antigripal. Por ejemplo, ya ha terminado este periodo, recién a partir de marzo las embarazadas tendrían que volver a tenerlo en cuenta, quienes queden, bueno, en esa fecha. Claro, tal cual, porque es así, es cuando va a circular más el virus incisial respiratorio, que generalmente es en invierno. Entonces la idea es proteger a las embarazadas para que cuando llegue la época de mayor circulación, ellas ya estén, ya puedan haber generado protección, y a sus bebitos que nacen en esa época donde más circula el virus incisial respiratorio, ya tengan protección y cuando se enfrenten con el virus, no genere la enfermedad. Hablamos de números, ¿cómo fue aquí en la ciudad de Rosario la vacunación a embarazadas? Bueno, la cobertura es muy alta, estamos llegando cercano al 60%, entre 58 y 60, en general en toda la provincia de Santa Fe, con casi 12.000 dosis aplicadas. Así que una muy buena cobertura ser una vacuna nueva y una vacuna que se aplica embarazada. Hace unas semanas atrás estuvimos en el hospital de niños y hablábamos, ¿no?, de qué pasaba, cómo estaba la situación, las camas ocupadas o no, con los diferentes virus estacionales respiratorios, y hablaban de una estabilidad y hasta en una merma. ¿Tiene que ver esta vacuna? Tal cual, una vacuna muy importante y en realidad es una vacuna, como decíamos, muy esperada más que nada por pediatras y obstetras, porque el virus incisial es una causa de mucha consulta, no solamente a hospitales y guardias, sino a los centros de salud periféricos. Entonces, el impacto que logra esta vacuna, ya la estamos viendo y lo veremos en años siguientes, es generar menor consulta y a su vez sabemos que el virus incisial respiratorio afecta principalmente a niños sanos, que puede generar, como dijimos, hospitalización, llegar a cuidados críticos y en algunos casos generar la muerte. Así que la verdad que el impacto es muy importante. Bueno, a no desatender tampoco el resto del calendario obligatorio, ¿no? Tal cual, aprovechamos la oportunidad de aplicar la vacuna de virus incisial respiratorio para reforzar el resto de las vacunas, la vacuna antigripal que se aplica en cualquier momento, la vacuna de COVID y si necesita, vacuna de hepatitis B, todas vacunas inactivadas que son seguras durante el embarazo. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta allí la palabra de la doctora Clemens, bueno, dando cuenta, ¿no?, de esta vacuna que comenzó a colocarse este año, que era muy esperada y que realmente está haciendo, aunque todavía no se tienen los números, que haya descendido la situación crítica que veíamos en otros años en los hospitales con problemas respiratorios de niños, porque, claro, se la colocan las mamás, quedan protegidos los bebés, sobre todo en esta época invernal, que es cuando el virus más ataca y cuando está en circulación.